Música Visitando la EpoCruz, venimos de lejos y estamos contentos con mi familia. ¿De dónde vienen? De Okinawa. Todo bien ha sido esta noche, lo ganado. Mejor que otros años, hay más escenario, más empresas. Me ha encantado, yo vengo desde La Paz y estoy contenta, feliz, tanta belleza, tanta novedad y aprovechando las ofertas que están buenas. ¿Qué es lo que te pones? Los autos, todo en sí. Hay muchas novedades, bastante interesantes, vinimos con mi pequeña y la estamos pasando bonito. Acabo de llegar del extranjero y muy bonito, muy bonito. Ha sido el último día que estoy aquí, bueno el primer día que he llegado y el último día de la feria, menos mal, alcancé a tiempo. Un rato el último día aprovechando el domingo, así que bien, bonito, interesante alguna cosa y que están en liquidaciones.